Nuevamente con el magnético Chetos Enri Aguirá Ay, la goza Ay, la goza Pa' que lo baile Kevin Rivera Ya todas mis horas van pasando Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos Sentirlas y acariciarlas Siempre me olvido que seas hijo Te paso extrañando todo el día Soy una balón de heridas Y bajo por la avenida Buscando curar la herida Para que me cure si volando Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y en mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Tengo mi alma tan vacía Esas estrellas se apagaron Esa noche que te iba Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y mi noche está tan fría Y mi noche está tan fría Todas las mañanas despertando Y quiero tomar tus manos Sentirlas y acariciarlas Siempre me olvido que te has ido Me paso extrañando todo el día Soy una balón de herida Soy una balón de herida Y bajo por la avenida Buscando curar la herida Para que me cure si volando voy Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y mi noche está tan fría Como te extraño vida mía Tengo mi alma tan vacía Tengo mi alma tan vacía Esas estrellas se apagaron Esa noche que te iba Como te extraño vida mía Porque he perdido la alegría Se me ha nublado la mirada Y mi noche está tan fría Guitarrita El famoso Johnny Enconérico Perucho conca El Young Gang en New Jersey ¡Sabor!